La carrera entre el Prieto y las Soraya están adentro, a ver cámara 1, a ver los detalles A ver se acomoda, ya mero se acomoda, están acomodaditos Son instantes, son instantes Están por venirse No quieren, no quieren Vámonos, están acomodados, cuéntenle, cuéntenle, cuéntenle Ahora sí, ya se van a venir, vámonos, cuéntenle Vienen los dos parejitos, vienen la Soraya Soraya Ahí está Vámonos, qué bonito es lo bonito Vamos a ver la repetición para ver los detalles de esta bonita carrera entre la Soraya y el Prieto Y en Cancún ha demostrado, que el morito está ligero, cuanta gente lo ha admirado Hipódromo en Tonalá, ganó a los ojos perezosos Dos rayas iba a jugar Chaparrito y poderoso A la joya fue a ganar